Hoy ya me iré, tus caminos yo no cerraré. Tú eres adiós, pero sé que esta pasión que en mi alma llevaré, mi amor. Tú eres adiós, tú eres adiós. Tú eres adiós, tú eres adiós. Con el reino tú. En mi recuerdo hasta el fin será lo que guardé de ti. Pues adiós sin llorar. Este amor, ¿sabes tú? Es para mí. Mi amor, siempre serás tú. Siempre serás tú. La vida te traté bien. Y espero que realices tus sueños. Y te deseo mucho que feliz pueda ser. Y más que todo, que encuentres el amor. Mi amor, siempre serás tú. Tú, siempre serás tú. Tú, siempre serás tú. Mi amor, solo. Tú, mi amor, solo. Tú, tú, mi amor, solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!